Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar entonces con nuestro día del Chakra Sacro, día del Chakra Sacro en la semana mental del mes de Tauro. Bueno, el tema de hoy es materia. En primer lugar vamos a recordar qué significa materia, algo que ya lo he hablado en su momento. Proviene del indo-europeo mater, igual que se dice en inglés, mater, que significa madre. Recordemos que la palabra madre también nos dio matriz, que es igual a útero y que en latín conocemos como matrix. Vamos a ello entonces. Materia, entonces, materia viene de mater en lengua indo-europea, que significa madre. Madre es original de la palabra matriz, significa útero y que en latín conocemos como matrix. Sí, tenemos el significado, entonces, de dónde viene. Y vamos a hablar de este tema que es tan importante y desde el punto de vista espiritual muchas veces lo dejamos abandonado por tradiciones y creencias religiosas. La materia. ¿Qué es la materia? Vamos a empezar por ahí. Fundamental. Vamos a empezar por la parte más lógica de qué es la materia para poder entenderla mejor. En la existencia tenemos una sagrada trinidad. ¿Saben todos cuál es la sagrada trinidad? La sagrada trinidad de la realidad estoy hablando, porque después está la sagrada trinidad de la cultura, la sagrada trinidad de las religiones, la sagrada conceptual, un montón de cosas, pero la sagrada trinidad de la realidad estoy hablando. Y esa sagrada trinidad se llama así, vibración, energía y materia. Todas las cosas en el universo vibran. Esa vibración produce energía. Y viceversa también. La energía permite vibración. La vibración y la energía en conjunto manifiestan lo que llamamos materia. Tengamos en cuenta de que hay muchas otras trinidades de este tipo. A partir de esta trinidad podemos entender la trinidad conceptual. La trinidad conceptual se va a llamar espíritu, alma y cuerpo. Es otra, espíritu, alma y cuerpo es la trinidad conceptual. La trinidad de atributo se llama sabiduría, amor y voluntad. La trinidad de un átomo, electrón, protón, neutrón. La trinidad cultural se llama sonido, luz y forma. Bien. Entonces cuando escuchamos hablar de la sagrada trinidad, no estamos hablando del concepto religioso cristiano, sino que estamos hablando de esta trinidad. La trinidad que sostiene todas las cosas, que es vibración, energía y materia. Y fíjense, esto es una trinidad. Al ser una trinidad es una consecuencia. Si yo elimino uno de estos dos, desaparece la trinidad. Por lo tanto, no hay más. Entonces, para que realmente formen lo que se llama un ser, para que realmente formen al ser, necesita de estas tres cosas. No necesita que haya una primero, después que venga la otra y después que venga la otra. Necesita las tres juntas para que exista un ser. ¿Y por qué es importante? Porque normalmente nosotros interpretamos que las cosas están separadas en el universo. Y consideramos que existe una vibración, que existe una energía y que existe una materia. Que existe un espíritu, que existe un alma y que existe un cuerpo. Y que los tres van cada uno por ahí, por donde se les ocurre. Y no es así. La vibración. ¿Qué hace la vibración? La vibración es básicamente una onda una onda que se mueve en distintas frecuencias. ¿Qué era la frecuencia? La frecuencia es el tiempo que tarda una onda en repetirse. Una onda puede comportarse también como una partícula. Entonces, la misma onda puede generar una partícula que se va moviendo a través de esta onda. a mayor frecuencia a mayor frecuencia esta partícula se va a mover tan rápido que va a generar energía. pero esa energía sin la frecuencia onda onda no existe. Necesita sí o sí de esa vibración para que pueda haber energía. de la misma manera que la luz se mueve en forma de ondas en los cables. Por el otro lado tenemos que entonces aquí se genera una energía en función como vibra. Y por el otro lado esta vibración tiene un aspecto positivo uno negativo positivo negativo positivo negativo positivo negativo se puede ver el circuito como el uno es inevitable al otro como cada uno de esos tres no son cosas separadas sino que son lo mismo lo mismo interpretado de diferentes maneras entonces de esta manera podemos entender que en todo el universo la existencia es trina y que lo único que diferencia a una dimensión de la otra es el nivel de frecuencia en que se mueve todo esto porque lo mismo que nos crea en la tercera dimensión es lo mismo que permite que exista un ser de séptima dimensión no son cosas diferentes en la tercera dimensión simplemente estos dos átomos están muy 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 juntitos densos densos en la séptima dimensión están muy 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 separados y se comportan como onda no como partícula pero es lo mismo todo esto es la misma base para toda la existencia solo que se organiza de una manera diferente esto que significa que en todas las dimensiones existe la materia solamente que no existe de la manera en que nosotros experimentamos la materia existe de otra manera por ejemplo se le puede llamar madre divina se le puede llamar la red se le puede llamar la matriz cuántica y esto es algo interesante a saber para poder trascender la religiosidad que tenemos en relación a lo que es el espíritu el alma y el cuerpo como vimos acá vamos a cambiarle los nombres a esto y fíjense en esto cambiamos ahora la palabra pero es lo mismo el espíritu se manifiesta el espíritu se manifiesta dando lugar a la aparición del alma y el alma en sus diferentes estados vibracionales da lugar al cuerpo vuelvo a repetir lo que una vez dije hace tiempo estado gaseoso líquido y sólido gaseoso líquido sólido que conforma agua son sólo diferentes estados mismo ser porque entonces a veces decimos que el espíritu está fuera del cuerpo o que el alma está fuera del cuerpo y acá vamos a entender esto ¿por qué? porque a veces desconectamos al espíritu y al alma del cuerpo la razón por la cual separamos estas tres cosas es meramente conceptual ¿y por qué es meramente conceptual? porque el universo es mente y la mente se divide en los estados del subconsciente inconsciente y el consciente tres estados de la mente ¿qué significa esto? que si yo soy consciente voy a poder sentir la conexión mental de todo esto si yo soy inconsciente sólo voy a poder sentir la conexión con el alma si yo voy también al subconsciente entonces sólo estoy en el cuerpo sólo me baso por el cuerpo por lo tanto cuando una persona cree que todo lo que existe o vive desde sus células diciendo que todo lo que existe es sólo el cuerpo no puede percibir los otros dos estados naturales del ser no los puede percibir el hielo que está en el centro de la Antártida hace siglos o milenios que no sabe lo que es estar en estado líquido o estado gaseoso ya no recuerda lo que son los otros dos estados ¿se entiende? por eso las personas que han estado mucho tiempo siendo solamente cuerpo viviendo viviendo por la supervivencia del subconsciente no logran concebir los otros dos hace demasiado tiempo que no percibir las dos reales por esto se crea la tradición de decir si yo soy un cuerpo y algo internamente me dice que hay otros dos estados más que existen esos dos otros estados en los que puedo transformarme como yo no sé cómo me puedo transformar los ubico conceptualmente en lugares diferentes separados de mí ¿se entiende? es como si el hielo dijese el gas está en las nubes el líquido está en el océano son cosas diferentes a mí no son lo mismo yo soy hielo eso es lo que hacemos culturalmente los humanos ¿cómo hago para contarme con esas otras dos partes? recordando que lo soy nada más el hielo tiene que recordar que es agua así de simple porque no están afuera el espíritu y el alma no están afuera de nosotros son nosotros entonces no es que hay que ir a conectarse con hay que recordar que ¿se entiende? ¿y cómo recordamos todo esto? no es fácil como recordamos básicamente hablamos de conectar las cosas implica de que las vemos por separado entonces vemos estas cosas separadas y uno diría para conectarlos tengo que realizar este camino encontrar este de acá realizar este camino encontrar este de acá realizar este camino y observar y decir ah yo era todo esto todo esto es un camino espiritual se llama camino iniciático claramente y esto ¿por qué sucede? ¿y esto por qué sucede? porque consideramos que yo soy este de acá como el humano se considera separado de las cosas interpreta que tiene que ser uno de estos y que tiene que salir en la búsqueda de los otros para encontrarse pero en realidad no soy esto yo esto de acá se llama camino del conocimiento y este camino me ayuda a conocer las partes a reconocer las partes pero por otro lado tenemos el camino de sabiduría ¿cuál es el camino de la sabiduría? reconocer que yo no soy ni este ni este ni este es hacer lo contrario al camino del conocimiento en el cual en lugar de interpretarse como un todo conformado por las partes se reconoce como el vacío como la nada porque lo que está conectando a este camino es el triángulo que está en el centro por lo tanto el ser dice este cuerpo no soy yo este alma no soy yo este espíritu no soy yo entonces ¿qué soy? y la respuesta ¿cuál es? soy bien y entonces desde mí desde el vacío puedo hacer esto y es el momento en que trasciendo la forma y reconozco que yo soy mucho más y soy tanto que puedo incluso crear más y más y me expando más y más y más en diferentes niveles de conciencia esto nos lleva a entender de que lo que antes considerábamos un espíritu un alma y un cuerpo no son más que parte de un entramado un entramado que se llama matrix una matriz con la capacidad de manifestarse en todos los niveles de conciencia por eso cuando llegamos al vacío no es que llegamos a la nada cuando llegamos al vacío nos salimos de las formas para entender el todo el camino de la sabiduría por lo tanto es el que encuentra el que se encuentra a sí mismo en todas las cosas que existen es aquel que puede ver el espíritu en la basura es aquel que puede ver el alma en la persona más oscura es aquel que puede ver el cuerpo en el medio del espacio en las constelaciones quien ve que todo lo que existe es simplemente lo mismo es la misma realidad solo en diferentes opciones es entender que para ser espiritual no hay que irse al espacio al cielo de que para ser alguien material no hace falta desconectarse del plano espiritual y que el vehículo más cercano que tenemos las personas de la tercera dimensión para encontrar al espíritu es la materia la materia es la madre espiritual la materia es la manifestación del sueño divino nosotros tenemos un error de concepto con la materia nosotros tenemos una visión densa de la materia e incluso calificamos de materialistas a las personas que difunden la materia ponemos una connotación negativa en la materia cuando la materia es la directa expresión de nuestro espíritu no es la materia el problema el problema es crear desconectados de las diferentes partes que somos eso es lo que nos hace parecer materialistas no es la materia y esto es como aquello que se suele decir por ejemplo porque ahora vamos a ir a hacer más es como lo que se suele decir si no hubiera dinero se solucionarían los problemas de la humanidad y todos sabemos que eso no es verdad porque si no es dinero es maíz si no es maíz es una piedra si no es una piedra es agua si no es el agua es un papel es el concepto que tenemos sobre la materia no es la materia el problema es el concepto que nos lleva a pensar o a interpretar un uso de la materia por esto mismo el problema no es la materia es nuestra incapacidad de ver que todo es uno y esto es una clave importante para reconocer para entender porque acá no estamos trabajando para ser seres que asciendan espiritualmente al menos no es mi objetivo mi objetivo es que podamos ser personas que sepamos comprender la materia porque vamos a trabajar sobre la materia así que lo que les recomiendo es que practiquen ver la belleza en todas las cosas que practiquen contemplar la belleza en las cosas más simples que existen y también en las más oscuras es el gran reto y aclaro antes de cerrar esto aclaro ver la belleza en la oscuridad y aceptarla incondicionalmente no significa no hacer nada para transformarlo uno puede ver la belleza en cosas feas y sin embargo tener la capacidad de transformarlo en algo mejor pero si yo no veo la belleza que está dentro de eso entonces ¿cómo voy a hacer para transformarlo en algo mejor? ¿se entiende lo que digo? si yo soy lo malo en algo ese algo nunca se va a transformar en algo bueno a no ser que yo vea esa parte buena y la utilice para transformarlo en bueno si no seguimos dando vuelta en lo mismo se llama polaridad y no hay excusas no hay gente mala en el mundo no hay peros acá no hay gente mala en el mundo hay gente dañada que no sabe amar o actuar en armonía no existen personas malas en el mundo existen seres desarmónicos todos somos hijos de la madre la vibración del día de hoy es la afirmación es yo soy origen de la matrix el código del día es el océano ártico y en la cima del mundo hacia el norte se encuentra el océano ártico el más pequeño de los cinco contenido por Asia Europa y Norteamérica gran parte de este océano está congelado y flotando sobre las aguas más profundas reflejando la luz del sol manteniendo la temperatura fresca del mundo allí igual que en su opuesto complementario antártico se generan las alas y plankton para la respiración de la tierra y su realidad es proyectada de la geometría del tetraedro fundamento de la conexión con la divinidad económica en su no 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 Gracias por ver el video Tomo conciencia del espacio que me rodea Del cuerpo que habito Y de mi propia respiración Y utilizo mi imaginación Para observar este espacio Expandirse hacia el infinito Convirtiéndose en un oscuro vacío Y me percibo a mí mismo Flotando en este espacio En este vacío ¡Gracias! 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 Y suavemente Comienzo a estirar mi cuerpo acariciando este espacio como si danzara Comienzo a estirar mi cuerpo acariciando este espacio como si danzara Y lentamente comienzo a volver sobre mí mismo hasta tomar una acción fetal Abrazando mis piernas O simplemente mi cuerpo o mis manos Lentamente Y en esta posición Me reconozco como una semilla Una semilla flotando en el medio del espacio La semilla del árbol universal El árbol de la vida La semilla del árbol universal La semilla del árbol universal Entonces contemplo una luz Una luz que viene desde lo alto Envolviendo mi cuerpo Y reconozco como esta luz Se convierte en una enorme gota de agua Una gota de agua y luz Que desciende sobre mí Y puedo sentir esta gota Tocando mi corona Expandándose por mi cuerpo Descendiendo por mi tercer ojo Por mi garganta Por mi corazón Por mi plexo Siendo absorbida Por la fuente creadora De mi sacro Reconozco dentro de mí A la fuente creadora Que resuena en toda la creación Encendiendo su energía vital En abundancia Despertando la fortaleza De la madre en mí Permitiéndome Crear Mi propia materia Mi propia realidad Con suavidad Con suavidad Llevo mis manos Hacia el sacro Y allí tomo la casa De la madre creadora Expandiendola hacia arriba Convirtiendo mis manos en hojas A mis pies en raíces Y en tanto se expande La materia que vive en mí La madre creadora Que vive en mí Siento como se abre La semilla Sus dos cotiledones En mis brazos y piernas Expandiendose hacia los lados Expandiendose hacia los lados Suavemente Expando mis manos Convirtiéndolos en ramas Hojas y flores Y mis pies Y mis pies hacia abajo Convirtiéndolas En raíces Y me convierto en el árbol de la vida En la madre creadora En la madre creadora De toda realidad La Matrix Toda materia surge de mí Toda materia Es el espíritu Manifestado El sueño Hecho realidad ¡Gracias! 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 Yo soy Origen De la Matrix Yo soy El origen De la Matrix Yo soy El origen De la Matrix Yo soy Toda la materia Que tengo Yo tengo La materia divina En mí La madre divina En mí Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo La matriz creadora En mí Yo tengo Yo tengo Yo tengo Y cada uno A su tiempo Huele aquí Y ahora Yo tengo Los que están haciendo La tarea del mes Toman toda esta energía La depositan En el agua Y riegan Las semillas Que sembramos Gracias a todos Por estar aquí Un día más Como siempre Y nos vemos mañana A la misma La tarea del mes La tarea del mes